No sé si se hace. Decime una cosa, ¿comes de todo? ¿Como de todo? ¿Hay algo que no te gusta para darles así como tip al equipo rojo? A mí no me gusta la comida picante. Picante no. No, picante no. Oyeron todo, picante nada. Picante nada, ahora se lo vamos a decir también al equipo verde. A todo el mundo, hay que decírselo a todo el mundo. Si no parece como que estamos tirando para...